Aplausos Mientras besan los cristales, los rayitos de la luna A la canita, mi niño, no llores ni tengas pena Yo te daré mi cariño, porque soy una marbuella Si tienes un apellido, la culpa es mía Déjame Porque perdí mi sentir Una oscura madrugada Déjame Que ponga un beso en tu frente Quieres Aunque murmuren la gente Yo te he llevado en mi engaño De distancia de mis venas Y vengo a ti Rey de paz Si no es grande Si no es grande Si no es grande Con los bracitos en cruz Iré a buscar a tu padre Lo juro por mi salud Pa' que siempre sepa tú Lo buena que una madre El verde Cuando se apunte Si hay una madre De distancia de mi En el verde Que hay una madre A ver A ver A ver El verde Los arrows Gracias.